Crecí contigo, era uno de tus pica piedras, uno más de sus pica piedras. No, pero un gusto porque contigo maduré como persona, primero como persona, porque tú nos hacías llegar a un límite que te forzabas o te forjabas como persona y pues obviamente como jugador no tengo temor de decirlo, es a quien le aprendí todo y ahora como entrenador he tomado referencias tuyas, obviamente en lo táctico, como dices ha cambiado mucho, no ha cambiado los sistemas, eso de lo táctico, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma del entrenamiento diario, la forma de que entiende el jugador, el entendimiento con el jugador, es lo que ha cambiado porque los sistemas siguen siendo los mismos y vas a poner los diferentes jugadores y es lo mismo, no va a haber otro sistema o no han inventado otro que jueguen con línea de dos o no, digo que yo sepa, solo que tú. Tú, no, o sea, al estar aquí contigo te digo que en la táctica no va a haber alguien que sepa más que tú. En otras cosas, cómo es el trato, cómo es el día a día, es lo que ha modificado a lo mejor. Digo, tú lo has de haber visto porque cuántos años no has estado en el fútbol, pero hoy ha modificado muchísimo la forma de pensar del jugador, ya como dices, las repeticiones es lo que te lleva a perfeccionar, pero ahora se hace muy difícil porque el jugador ya lo ve tedioso. Yo, en la época que me tocó contigo, nosotros teníamos la ilusión de jugar en primera división y por más que no nos gustaba, aguantábamos, porque sabíamos que si no te hacíamos caso o si no hacíamos lo que tú nos enseñabas, pues no ibas a jugar. Entonces, queríamos hacer lo que tú nos decías o llevar a cabo lo que tú nos enseñabas para poder tener nuestra oportunidad. Hoy en día, el jugador, tú le dices una vez, le dices dos veces, le dices tres veces y ya no quiere. Prefiere no jugar. No, es lo que ha cambiado, es la forma que ha cambiado, porque, o sea, los sistemas son los mismos, pero tu forma de entrenamiento, que es la base de repeticiones, tienes que tener una fortaleza mental impresionante. ¿Para qué? Para soportar, porque tú nos decías una jugada y nosotros la hacíamos, pero tú ya estabas viendo otra, que era otra de tus opciones. ¿Por qué? Porque ya se movía diferente el rival. Entonces, la jugada que tú nos habías enseñado, pues sí la queríamos hacer, pero ya el rival se hacía movimientos diferentes, entonces ya era otra jugada. Entonces, era lo que tú nos enseñabas, las opciones que decías, oye, hay muchas opciones, yo te doy opciones, tú decides, depende cómo se mueva el rival, depende dónde esté el balón. Pero ahora, tú repites una, repites otra, repites otra y ya el jugador, no, este profe qué quiere, o sea, se fastidia. Yo creo que es lo que ha cambiado. No sé, tú, este último tiempo que te tocó dirigir, perdón, qué es lo que has visto que se ha movido modificando a cuando tú empezabas, o cuando tú nos tuviste, porque yo recuerdo que todos te hacíamos caso, y por más que a lo mejor no nos gustaban ciertas cosas, pues intentábamos, intentábamos hasta que nos saliera, luego llegábamos al campo y el reflejo era que salía todo como tú nos decías. Mira, yo la última vez fue casi en el 2020 en Toluca, y antes había estado por Egipto, después de América. En Egipto aprendí un poco de lo que es estar fuera, porque fui consultor, había un técnico, después me llevé muy bien con el técnico, pero al principio me costó porque, lógicamente, su metodología, yo la miraba de afuera y no estaba de acuerdo en ciertos aspectos, pero él me veía como, algunas veces cuando hablan del consultor o el director deportivo de pantalón corto, es como que vas a llegar a una institución y como que lo vas a sacar al técnico. Sí, el temor, el temor de que tú entres por el técnico. Eso es una mentira, yo lo que veo, tengo que ver el entrenamiento y después tomando café o estando en la oficina donde nos cambiamos, donde tenemos la oficina, donde tenemos la pizarra, los videos, ahí hablar con el entrenador, mira, vi esto, vi aquello, mira, a través de lo que es las pizarras, o si tenés la compu con movimiento, y empecé tratando de llegar con este brasilero que era el técnico y lo fui convenciendo. En lo que vos decís, en el problema que lo vengo diciendo, que lo vi en Toluca, lo había visto un poco ya en el América, si el jugador que empieza a formarse, el jugador de 15 años, vamos a poner 16 años, que es la edad que yo creo que ya le empezás a hacer entender a él más allá de sus cualidades, de sus técnicas, el oficio es un puesto. Si a los 15, 16 años no le metes ese chip acá de trabajo, de un entrenamiento que se divide en dos, antes y hoy, físico y físico-técnico, y lo que es trabajo de lo que es un sistema, las líneas, cómo me defiendo, cómo hago la ofensividad, cómo voy a atacar, deben de aprender también que puede fastidiarse el jugador, por ejemplo, si yo hago un trabajo defensivo de salida y está el delantero allá parado, puede haber fastidio. Acuérdate que yo trabajaba media cancha. Sí, sí, me acuerdo mucho. Los primeros días yo trabajo media cancha, que es lo defensivo, marcar defensivamente y ofensivamente salida. Y los delanteros están haciendo otro trabajo. Eso yo no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque creo que en México llegó, y lo vengo diciendo hace varias veces que hice la golpismo, varios programas, nadie me ha contestado todavía, no sé si la producción después me dice si alguien me contesta, el por qué le vinieron haciendo caso tanto a los españoles. Vos no te metas porque todavía estás vigente, yo ya estoy un poco acá afuera. Que nos vienen a explicar, porque yo soy argentino, yo creo que vi trabajar desde Menotti a Bilardo, cómo trabajaba un Grifa, cómo trabajaba un Aymar, qué sé de todos los que vi. Porque tuve dos años en Argentina aprendiendo y viendo cómo se trabajaba, y cómo trabajaba en la fuerza básica, por eso estuve en Boca, estuve en Vélez. Entonces hay un problema de que cuando vinieron estos señores, creo, por eso espero que alguna vez la producción reciba de lo que estoy hablando que estoy equivocado, nos trajeron algo que vos, ahora como joven, sí lo vas a poder decir. El asunto del GPS, empecemos por eso, el segundo verso, que antes se llamaba Espacios Reducidos, que Dios lo tenga en la gloria, lo aprendí del señor Velarde en Puma, cuando él era instructor de FIFA, me acerqué a él cuando estaba estudiando con Paraceténico, y ahí aprendieron que eran los espacios reducidos, que hoy le dicen rondos, que hoy menos de decir calentamiento, hoy tenés que decir activación. Entonces empezaron a meter un cuento, un verso, que finalmente lo que yo tengo que ver es un equipo, cómo trabaja en la cancha, defensivamente y ofensivamente, y cómo trabaja en un sistema de juego, que hay varios, varios, con pequeñas variantes, como dijiste, viste vos, no se juega con una línea de dos. No, por ejemplo, no tengo más que algunos hacían... Ojo, que, por ejemplo, con el brasilero que está en América, estuve así como estoy con vos, y le pregunté, ¿qué sistema le gustaba? Y él me puso dos, dos, tres, cinco. Lógicamente yo enseguida lo tomé, ¿qué es dos, tres, cinco? Dos, porque son los dos centrales, tienen contención, y los dos laterales pasan a la media cancha. Y al otro se puede meter. El ocho y el diez, trae el nueve, y los dos extremos. Entonces yo lo entendí, mucha gente lo miró, viste. No, no, claro, pues es que depende... Hay muchos de esos sistemas, pero vamos a lo que te escuché y te estaba analizando. El problema es si no trabajamos, ese joven de 15, 16, 17, 18, es la edad justa, antes que llegue ya a una primera división que sepa lo que es trabajar. Es decir, si no le ponemos... Esto es lo mismo que en la escuela. Yo siempre pongo escuelas, doctores, contadores, arquitectos, que el fútbol no es tan diferente a, por ejemplo, a un abogado. Un abogado se recibe, siempre pongo eso, se recibió de la facultad, le dieron el título a ese abogado. ¿Ya va a un juicio? No, no va a un juicio. Entonces yo lo que estoy viendo, Durán, Jaime, que veo muchos técnicos jóvenes que no sé si tienen a alguien atrás, que eso es lo que yo quería hacer, a alguien atrás, cómo trabaja el de la 15, cómo trabaja el de la 17, la 20. Y empecemos por algo, que lo vi. El de la 15 tiene la idea 4-3-3. Sí, sí, sí. Pero veía el de la 17, 18, 4-2-3-1. Y capaz que veía el de la 20, línea 5. O 3-4-3, como lo puedes llamar. O como juega el Atalanta de Italia. Muchas veces jugó 3-4-1-2. Es decir, no juega 3-4-3. 1-2, que era el Paco Gome, para taparte al contención, taparte a los dos centrales. Entonces, en los sistemas, aunque siempre le digo, ojo con los sistemas, no lo aplica, por lo menos en un equipo, fácilmente un entrenador. Voy a jugar de esta manera. Pará, ¿tenés los jugadores? Si no tenés la característica de los jugadores, no. En la selección es otra cosa.